Crudo Trap Tormenta Crudo Trap Tormenta Crudo Trap Tormenta Una de las cosas más hermosas en adictos a los narcóticos Como estos malditos locos Con más de un puto problema mental Problema mental Es el hecho de compartir Es el hecho de compartir Es el maldito puto hecho de compartir Compartir es una cosa maravillosa Porque cuanto más se da Más se recibe Cuanto más se da Más se recibe En nuestros antiguos días de bebedores En nuestros malditos antiguos días de bebedores No compartimos mucho Solía reservar las cosas para mí Coño casi no los escucho Solíamos reservar las pinches cosas para nosotros Para nosotros En parte por estar avergonzados Por estar avergonzados Pero principalmente porque éramos egoístas Éramos egoístas Perro Pero principalmente porque éramos Unos putos malditos egoístas Y estábamos muy solos Porque no compartíamos Cuando llegamos al rap Y al hip hop Lo primero que encontramos fue Que podíamos compartir Podíamos compartir Escuchamos a otros verdaderos raperos Hip hop crudos Compartir Sinceramente sus experiencias En hospitales Cárceles Y en todo el habitual desbarajuste Que acompañaba A la puta droga Y a la maldita bebida Y a la maldita bebida A la puta droga Y a la maldita bebida Ahora soy quien comparte Pa' todos ustedes Mis experiencias Mis experiencias Mis malditas experiencias Con mi maldita 668 Con mi maldita 668 El carácter se desarrolla Mediante la disciplina diaria De las obligaciones cumplidas Se obtiene A la visión celestial Y seguir El camino recto Crudo trap tormenta Crudo trap tormenta No caer en el error De no hacer las cosas Como deben hacerse Como deben hacerse El hombre necesita Una maldita vida De oración y meditación Oración y meditación Pero sin embargo Tiene que realizar Su labor En los agitados Ambientes de la vida Crudo trap tormenta Crudo trap tormenta El hombre agitado Es juicioso Cuando descansa Y espera Pacientemente El güey La puta orientación La maldita orientación De Dios La orientación de Dios Si es obediente Si es obediente A la visión celestial Se puede estar en paz Se puede estar en paz Por eso bien astral Bien celestial Siempre puedo estar en paz Ruego poder ser obediente A la visión celestial Pido Que Si llego a caer Pueda levantarme y proseguir Si llego a caer Pueda levantarme y proseguir Levantarme y proseguir En esta Maldita En esta Maldita Cruda Trap tormenta En esta Puta y Maldita Cruda Trap tormenta Cruda Trap tormenta